Este programa es presentado por Mickey, con la obligación de ser buenos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Crea recetas mágicas todos los días con Coca-Cola retornable. Coca-Cola, magia de verdad. OK, con la calidad y el respaldo de Conti Paraguay. Conti Paraguay Muy, pero muy buen sábado, señoras y señores. Buen sábado, José. ¿Cómo estás? Buen día. Y mira, me estoy estirando porque ya hemos cobrado, ¿me entiendes? Yo ayer cobré ya, no sé tú, pero yo ya no me entra el dinero aquí en los bolsillos. Ah, bien, bien. Entonces me estoy estirando. Yo no, todavía no me llevo. Para disimular, bueno, hoy sábado, último sábado del mes, Eugenia. Se va a septiembre, el mes de la primavera, arrancamos octubre. Yo creo que mañana tendríamos que hacer un yo para. Yo creo que tenemos que hacer un yo para para espantar. Para quitar esos males. Sí o sí, sí o sí. Si no lo haces tú, lo hago yo. Ah, sí, ah, sí. Yo tengo pensado algo dulce para mañana también. Porque ya el fin de semana pasado me robaron mi bloque dulce, entonces quiero recuperar eso. Así es. Este fin de semana. Bueno, Eugenia, buenos días, Eugenia, muy buenos días a todos los que están al otro lado de la pantalla, como todos los sábados aquí, clavado a las 11, programa Adorno 91, para despedir el mes de septiembre de una. Así mismo. Bueno, chicos, ya saben, nosotros estamos en todas las redes sociales, como La Cocina del Fin de PY. En Facebook, en YouTube, en Instagram y en el Twitter, ¿eh? ¿Qué tengo, José? No, nada, nada, nada. ¿Qué tengo? ¿Algo tengo? No, nada, nada. Está bien. Ah, bueno, bueno. Ya no tengo alas. Eso es, estaba mirando. Yo sé. Bueno, chicos, tenemos un invitado súper especial, un amigo de la casa, un gran colega, un gran profesional y un gran amigo de todos ustedes también, ¿eh? No es solamente de nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso al querido Dani Marco Arco. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hola, querido! ¿Cómo estamos? How Pave, a esa paz, tía, esto es para ti. Eso. Una rosa para una rosa. ¿Cómo estamos, doctor? Como comprar votos, ¿eh? Permiso, ¿eh? Como comprar votos. Como compro votos, ¿eh? Sí, señor. ¿Qué tal? Bueno, un placer estar. Ahí estamos, ¿eh? Qué musicón. ¿Quién está de musicalizado? ¿El Colito o quién? No, está Bruno. Ah, está Bruno, campeón. Bueno, muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Siempre es una alegría. Y a aprender, ¿no? Vamos a aprender un poquito. Y ustedes ya saben cómo se pone José cuando viene su socio, ¿eh? Torrijos, sí, señor. Mira cómo se ríe. Ya sabe que esto va a ser hoy. Pum para arriba, ¿eh? Pum para arriba, claro que sí. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a cocinar? Preguntaréis. En casa, yo hoy cocino. No, no te adelanto. ¿Por qué te...? No, espérate. ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? No puedo decir... No, no, no. Torrijos, ¿cómo, cómo, cómo? Dios mío, Daniel. ¿Cómo estamos hoy, eh? Bueno, para despedir el septiembre, ¿no? El último sábado del mes, yo voy a preparar unas milanesas de lomo de cerdo de Ochi. ¡Ostras, qué bueno! Con un arroz saborizado con ajo, limón, albahaca. ¡Ostras, qué rico! Y ajo en polvo. Yo me he traído un tupper, Torrijos, ¿eh? Dale, claro que sí. Vamos a preparar. Aquí tengo ya el aceite templándose para las milanesas que entran así dos minutos de vuelta a vuelta y emplatamos rápido. ¡Qué rico! ¡Qué bueno, qué buena pinta! Nosotros ya tardé 12 minutos, ¿no? 12 minutos, ¿no? Hoy en dos, hoy en dos. Hoy en dos minutos. Bueno, Dani, ¿qué vas a hacer vos? Bueno, pues como os iba diciendo, hoy cocinamos un plato tradicional español, sobre todo Andalucía, la parte de Madrid. La parte de Madrid. Sí, señor. Bien me sabes, sería en Madrid y si no sería cazón en adobo. El cazón es un pescado. Cazón que es tiburón. Es un tipo tiburón, sí, señora. Ahí está. Y lo vamos a hacer con surubí, lo vamos a paraguayizar un poco el asunto. Me encanta. Pero bueno, que el surubí está caro, no nos llega, le vamos a hacer con tilapia. Que no me gusta el pescado, Torrijos. Que no me gusta, tía. ¿Qué hacemos? Bueno, pues con pollo podemos hacer esta vez. Que no te gusta el pollo, que no te gusta la tilapia, que no te gusta el surubí con chancho. Chancho de ochi, de ese churraquín. Qué rico, me encanta. Pensé que me iba a decir, ahórgate una de esas. Yo, José, ya tenía… ¿No te gusta, no te gusta, no te gusta? Dile a las… ¿Y si pestañeas? Y si parpadeas se lo pierde, señora. Así que muy atentos a la cocina hoy, a la cocina del finde. Bueno, vamos, Torrijos. Espera, espera, espera. Espera. ¿Cómo pey? Al final, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ¿no entendiste? Bien me sabe, bien me sabe. Bien me sabe o cazón en adobo. Es un surubí, en este caso lo vamos a hacer de pescado. El pescado que tú quieras, nosotros hemos elegido el surubí, lo vamos a especiar, lo vamos a condimentar, lo vamos a dejar una noche en una mezcla de vinagre con agua y especias. Y luego lo pasamos por harina, te voy a dar el truco, mucho ajo si quieres, también ahí estamos, y lo freímos en aceite bien caliente. Ah, bueno. Que normalmente las frituras en Andalucía se hacen con harina de garbanzo, ¿no? Mitad y mitad, mitad de harina. Vamos, pues hay un poquito de pimienta. Y también, y sobre todo fríen con aceite de oliva. ¿Y si parpadeas? Y si parpadeas, mira la sonrisita, eh. Es que es un crack, estos ricos, sí, señor. Bueno, Laurita, te presento al José diferente, al José que cuando... ¿Eh, ha visto qué sonrisas tiene el chaval? Si es que es así. Bueno, yo voy a hacer una merienda para los chicos, de repente los chicos están ahí dando vuelta a la casa, voy a hacer unos alfajores con galletitas, vamos a rellenar con un dulce de leche repostero y les voy a enseñar cómo bañar eso con chocolate. Y por supuesto, arriba una decoración así, bien. ¿Puedes saltar las rosas aquí? Déjalas aquí. Por si se caen, digo. Además son reciclables, ¿tú lo sabías? ¿Sí? Sí, lo puedes decir, es que no son naturales, parecen naturales, pero no lo son, entonces son reciclables, o sea, no vuelen, dura para siempre, la vispa no viene, la vispa no viene. Bueno, vamos, vamos. Bueno, vamos para allá. Qué miedo que te doy. Torrijos, se te va a prender fuego el aceite ya, eh, la que se prenda. Ahí estamos, paso estamos. Bueno, entonces, ¿qué ibas a hacer vos, José hoy? Bueno, vamos a calentar esa sartecita para el arroz, este le vamos a apagar un poco, está muy caliente, este le dejamos ahí bien. Muy bien. Vamos a hacer unas milanesas del lomo de Ochi, ¿de acuerdo? Qué grande. Pero bestiales. Donde las va a golpear un poquitín Farfán nada más, con el martillo. En España sí que habrás cogido, ¿no? Bueno, hay que decir, nosotros lo comentamos mucho también en Vive la Vida. Espera, 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 José, José, paren todos, para todos. ¿Qué pasó? Bruno, para todos. Farfán, nosotros tenemos una cábala antes de empezar el programa, antes de empezar a cocinar. Farfán, vamos. No. Ay, Dios mío, ¿cuándo se acordará de mí? Ahí está, vamos. Ah, ¿en serio? Ahí, así, así. Así, así. Dale, duro. Vamos, Farrijo. Eh, 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 eh. Venga, vamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, hay que decir a la gente en casa que la milanesa de cerdo viene generalmente de Austria o de Alemania, se llama Schnitzel y es muy rico, es la primera incluso, ¿eh? Luego se transformó en la milanesa de carne, pero esta es la auténtica, no tengáis miedo a probar el Schnitzel o la milanesa de cerdo, porque queda muy rico, es muy crocantito y sobre todo como lo está haciendo Torrijos ahí y dándole que te pego esta farfán ahí al martillo, ¿eh? Porque es que el cerdo tiene todo un tabú detrás de su consumo acá en Paraguay. En este país, sí. Y realmente es una carne súper magra, es una carne muy sabrosa y es muy digerible, realmente es muy buena. Totalmente. Aquí dicen, eres más pesado que el cure caldo, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, bueno, pues hay que decir que en España casi todos los caldos llevan cerdo, ¿eh? Sí. Cuando hablamos sobre todo en Valencia de arroces y tal, todos van con caldos de cerdo y por supuesto para nada pesados, bien rico y hay que darle salida porque el cerdo en este país es un productazo con mayúsculas. Así es, te lo digo. Sí, sí, sí. Y encima de Occi, ¿eh? Bueno, súper. El schnitzel. En España tiene otro nombre. Bueno, generalmente le solemos llamar escalope, pilete empanado, escalope es de milanesa, San Jacobo. Lo que pasa es que el San Jacobo ya nos desviaríamos, es otra cosa. Sí, el San Jacobo normalmente la rellenamos de jamón y queso. Bueno, aquí tenemos galleta molida de Mickey, donde le echamos queso rallado. Qué bueno, ¿eh? Ajo en polvo. Eso. Ajo en polvo, ahí. Vamos a echar todo el sobrecito. Qué bueno. Ah, señor ajo en polvo tiene eso, ¿eh? No, es así nomás. Qué importante, Torrijos, y déjame que meta la cuchara yo también un poquito, el tema de especiar y darle sabor tanto a la harina como al huevo, ¿verdad? Como a la carne. Es importante esto, jugar con la mezcla de sabores de los tres diferentes. Y aquí un poquito de Mickey también, sal y pimienta. Muy bueno, muy bueno. Bueno, imagínate, esto tiene galleta molida, tiene queso, tiene ajo, tiene sal, tiene pimienta, o sea, tiene un montón de sabor de por sí. Y por supuesto, todo el sabor acá es de Mickey, Mickey Paraguay, que está con nosotros del programa uno. Qué grande. Estamos cerca del programa número 300. Bien, total, hoy celebramos el programa número 291. Casi nada. Es que para el 300 me tendréis que llamar de vuelta, ¿no? Para celebrarlo aquí con vosotros. Lo que pasa es que en el 300 estamos diciendo, le van a bajar Gustavo, Leti, Gustavito y Aníbal a cocinar. Muy bien. Y nosotros vamos a estar arriba dirigiendo. Oye, pues tampoco está mal que se cambien las tornas. No, no, no me gusta eso, ¿eh? Me gusta. ¿Ah que sí? Sí, totalmente. Bestial, bueno. Hemos salpimentado. Sí. Y ¿qué hacemos por aquí? Pasamos por huevo. Galleta molida. Huevo. Va a ir por doble galleta molida. No, con una vale. ¿Una nomás? Sí. Galleta molida. Huevo. Y ahora secamos las manos un poco. Qué rico. José, ¿y el queso no se quema mucho? ¿Cuál? El queso. Claro, esa es la idea. Se va a dorar, ¿no? Se va a dorar. Se va a quedar así esa caramelización de la proteína. Ok. ¿Qué tipo de queso tiene que ser? Y si fuese parmesano, ese que viene granulado, mucho mejor. Ok, perfecto. ¿Por qué no las pasas por harina, huevo y galleta molida, sino por solo huevo y galleta molida, José? Y bueno, en España normalmente, por lo menos en mi zona es huevo y galleta molida. Ok. Que en España sería pan rallado. Sí, sí, sí. Bueno, ahí va. Una por ahí. Otra por aquí. Una chiquitita, yo quiero probar eso. Yo también. Sí, ¿verdad? Ay, tenéis pancito también, ¿verdad? Ay, sí. Si no, lo hacemos de un momentín. Bueno. Oye, pues de lujo, ¿eh? ¿Necesitas que te eche una mano o algo? Ahí con una pinzita para ir dando la vuelta. Muy bien. ¿Tiene una pinzita por ahí? Porque Farfán está súper ocupado. Farfán, no te preocupes, Par, que ya te lo manejo yo. Gracias, hermano. Eso. Eso. Bueno, muchas gracias, caballero. Poquito a poquito, ¿eh? Qué grande. Bueno, ¿ustedes en Vive la Vida estaban celebrando también hace poquito algo? Sí, señor. Celebramos los 20 años, el 20 aniversario, pionero y sani, 20 años en un programa diario de lunes a viernes, tía. ¿Cómo te quedas? No, es poca cosa, ¿eh? Impresionante. ¿Y tú hace cuántos años que estás ahí? Pues mira, yo llevo sobre unos 7, 8 años. La verdad es que no tengo la cuenta, pero sobre 7 años por ahí estaré, sí. Ah, la pucha, muchísimo. Yo llevo ya bastante, tía. Muchísimo, ¿eh? Contanos algún secretito de Rubén Rodríguez. ¿Qué aprendiste de él? Pues mira, la verdad es que he aprendido mucho. Yo siempre lo digo, he tenido dos muy buenos maestros, que es tanto Rubén como Sani. Rubén con su impronta esa que de la nada te, ¿sabes? Sale y capea el temporal espectacular. Y sin embargo Sani, que es una tía, ¿no? Muchísimo más, eso, más estructurada, más centrada, más, ¿no? Sí. Impresionante. La verdad es que he pillado cada uno por un lado y son diferentes. Y son dos perfiles totalmente diferentes, ¿verdad? Por eso, para aprender cosas. Bueno, un segundito. No sé si apreciáis la cámara del quesito, ¿cómo queda? Una delicia. ¿Se aprecia? Espectacular queda, yo estoy viendo la toma. ¿Es Raúl? Pericles es un máquina. ¿Esta? Máquina total. Máquina total, cuatro. Bueno, muy bien, salamandrín, salamandrón. Ya sabes. Dios mío. Ya sabes, ¿no? Lo que salga de acá. Hoy no vas a cantar, ¿eh? No, papá. Él canta esa parte. Torrijos, y ya vamos a cobrar ya. ¿Tú has cobrado? No, yo ya he cobrado. Él ya cobró, yo todavía no cobré. Qué suerte, yo no he cobrado un día. Voy a reclamar, ¿eh? ¿Vos tampoco? Yo tampoco, tía. Qué bravo está esto. Bueno, lo bueno es que acá nosotros siempre estamos trabajando bien en familia, nos divertimos. Trabajamos con los mejores oficiantes del mundo y en este caso estamos haciendo fritura con OK. El aceite de girasol, OK, es un aceite suave y liviano, es fuente de vitamina E y omega 6. Ideal para cocinar, freír y aderezar tus ensaladas con la calidad y el respaldo de Conti Paraguay. Qué bueno, sí, señor. Así que eso es lo lindo. No cobramos porque trabajamos siempre con los mejores productos. Eso es importante también, ¿eh, Día? Sí, sí, así nos lucimos también nosotros. Claro, papá. Bueno. Ese es mi consuelo por no haber cobrado todavía. ¿Verdad? Sí, totalmente, Dani. Qué bárbaro esta gente. Hay algunos privilegiados, siempre dicen luego que algunos nacen con estrellas y otros estrellados. Y otros estrellados, ¿verdad? Yo soy de más de los estrellados, tía. Yo también, definitivamente. Sí, José, esto no lo vamos a cortar a mitad y mirar cómo queda. Un segundito. Espera, que voy a por un año. A vos a lo mejor no te van a retar, a mí sí me van a retar. Ni te preocupes, tía. Ya a mí me han dicho, tú estás en tu casa y en mi casa es esto. Así que vamos a probar ahí. Pim, pam, para que veas. Pim, pam, pum. Oye, los cuchillos estos son una maravilla. Me voy a llevar uno para casa, que lo sepa ya la producción. Que si falta, ahí estamos. Muy bien. Proba. Tomar y comer todos de él. Porque este... Mira, vamos a probar, mira, para que veáis. Ahí, que se vea. Mira, mira, ahí. Está muy caliente. No, y jugoso. Ahí está. Qué bueno está. Bueno, mira, ahí tenemos ajito aplastado, aceite que se ha pasado un poquito de temperatura, que se saborice bien el aceite, el ajo. Donde echamos arroz, por supuesto, previamente... Bueno, tú siga hablando que nosotros vamos a seguir comiendo, ¿eh? Tenía mucho agua. Mira qué giro de muñeca tiene. Vamos, ni alcaraz tiene ese giro de muñeca, papu, ¿eh? Qué grande. Vosotros seguís comiendo, ¿eh? No, no, sí, está tan tranquilo. Así que ya saben, le pueden dar nuevamente un uso más al lomo de cerdo de Ochi, ¿eh? Lomo de cerdo de Ochi, lomo al horno, lomo relleno, milanesa. Bueno, se pueden... El asadito. Ay, qué rico. Es asadito riquísimo con lomo. Queda espectacular. Seguimos o no seguimos peleando acá, ¿eh? Sí, señor. Bueno, oye... Conce, buenísimo. Sí. Qué bueno. Euge, te quiero decir, hay veces, tía, que a lo mejor si no te da tiempo a hacer unas milanesas y tal, ¿qué me recomiendas? Bueno, y ¿sabes qué? Cuando tu parrilla está de fiesta, cuando está llena de chorizos de Ochi, putifarrita, besitos con y sin picante, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picante, chorizos de viena, parrillero casero caracol, que es una delicia. Sí, muy rico. Y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, lo mejor. Qué bueno, claro que sí. Sí, riquísimo. Y ahora en este caso... ¿Sabes cuál es el mejor plato que le fascina o le flipa a Dani? El bacalao. ¿Cómo sabe que es como si se extingue, eh? Qué grande el bacalao, sí, señor. El bacalao, pues... Pero sin embargo, mira lo que son los gustos, ¿verdad? A Torrijos le encanta el bacalao. Yo siempre que voy, él quiere poner bacalao porque siente como que te acoge, ¿no? Sí, claro. El bacalao, sin embargo, yo lo odio, tía, pero... Su hija Lucía hizo un bacalao hace poquito. Me estuvo explicando ella que estuvo aquí maravilloso. Bueno, ahí hemos metido aceite de ok, ajo machacado, el arroz precocinado, menta, menta, menta. Aquí tenemos limón rallado y le vamos a rallar un poquito más. ¡Qué rico, José! Muy fresco eso. ¿Verdad? Además, sobre todo eso, ¿no? Lo que acompaña una fritura con un toque cítrico que te va a desgrasar. Queda muy guay. Exactamente. Has acertado, Torrijos, tío. Y la milanesa muy rica, ¿eh? Yo le sigo comiendo. Muy, muy buena, ¿eh? Que no le tengas miedo al cerdo. Pero no le tengáis miedo en casa al cerdo y menos al de Ochi porque es un productazo de calidad. Un productazo, ¿eh? Realmente recomendado. Y bueno, esperamos fotos. Nosotros queremos siempre ver las fotos. Ahí estamos. Siempre queremos ver lo que hacen en su casa. Muy bien. Consulta para la gente en casa que nos está viendo. José, ¿cuánto tiempo de cocción ha tenido el arroz? ¿Es ese arroz que sobra y lo reutilizamos para hacer esta guarnición? Puede ser. Ok. A ver qué tal está de sal. Pues va a estar bueno. Si lo has hecho tú, estará bueno seguro. ¿Papel? ¿Un poquito de papel? Buah. Muy rico. El toque de limón se nota un montón. El toque de limón. Pero muy bueno. ¿La menta suelta o no suelta? Y la menta también. Muy bueno. Ahí está. Lo guardo en el bolsillo, la cuchara. Una milanesa, ¿no? Sí, señor. Señora milanesa. Milanes, sí, señor. O sea, no es por grande. No, no, pero muy rica. Se siente el queso, se siente el ajo. Se siente todo, todo, todo. Y además el tema de mezclar el queso con la galleta molida es muy argentino también. Sí, vos sabés que yo nunca había probado, ¿eh? Nunca había probado. Siempre pensé que iba a quedar como muy tostado, muy negrito y que le iba a dar un aspecto diferente. Entonces nunca probé, ¿eh? Bueno, ¿recordamos el apanado? Sí, claro. Tiene que ser galleta molida de Mickey. Claro, si no, no te va a salir igual. Sal, pimienta de Mickey, ajo en polvo de Mickey y luego queso rallado. Si puede ser parmesano, mucho mejor, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero si no, el queso que tengamos también vale. Aparte le da un sabor como profundo, más saladito, tiene otro concepto. Y aquí tenemos ajo precocido, que nos ha podido sobrar el día de antes y si no le hervimos. En agua sueltecito, como si fuese para ensalada. Ajo machacado y dorado para que suelte todo su aroma al aceite. Unas hojitas de menta y limón rallado. Sal y pimienta, por supuesto, de Mickey. Muy bueno, el aroma que tiene esto, José. Impecable. La verdad es que es muy rico, tío. Yo es que tengo, barea bastante, barea, ¿verdad? Al ver estas milanesas. Sí, sí, sí. Y la hora. Y la hora, tío, yo ya flipa. A ver, normalmente, ¿qué haces vos los sábados que hoy te sacamos de tu rutina? ¿Qué haces los sábados? Yo generalmente, se puede decir, yo los sábados generalmente estoy con la familia, sobre todo. Es mi día con mi mujer, digamos. Exactamente. Ahí tenemos ese huequito el sábado. Y sí, porque de lunes a viernes estás en el canal desde temprano. Y luego los fines de semana también con el tema de eventos y eso no paramos últimamente, pero está bien, no vamos a decir... Sí, no, no, no. Hay que sacar siempre el tiempo. Eso va a pagar las vacaciones a España, pronto. Y sí, vamos a ver, toca madera, tía. Sí, sí, claro que sí. Están los vuelos intocables, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, están caritos, están caritos. Torrijos ya lo sabe porque, claro. Bueno, pero vos te vas y venís todo el tiempo. No, Torrijos es el que se va y se viene cada rato. Más o menos voláis. Y en primera clase. En primera clase. Sí, mañana ya después de salir de aquí ya viajo. Conoce al gerente. Es que es colega del gerente, ¿sabes? Así son. Alguiñano, que es vecino de Sipestañas, ¿te lo pierdes? Ahí va. Oye, qué bueno te ha quedado, par. Muy bueno. Y milanesita de lomo de ochi, de cerdo, espectacular. Con un arroz saborizado con ajo, menta y limón ralladito. Ha quedado muy bueno. Muy rico. ¿Y a la vuelta de la pausa? A la vuelta de la pausa tenemos una friturita, un cazón en adobo. O bien me sabe, lo vamos a hacer de surubi. Una receta típica española. Muy bueno. Nos vemos en un ratito, ¿eh? Bien. ¡Eso! Vamos, Torrijos. José, Miki te presenta su increíble variedad de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan. Siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Miki, la obligación de ser buenos.